¿Cómo fue el gol? Para ganar un buen partido en un partido difícil En un equipo muy duro Y fue un lateral rápido que se le da a Carlos Arce Que tira el centro Yo trato de anticiparlo al arquero Y se la peinó justo Hicieron un buen primer tiempo También un buen segundo tiempo Hicieron, jugaron mucho Con muchos pases Circulaban mucho la pelota ¿Crees que fue uno Quizás uno de los mejores partidos que tuvieron? Sí, puede ser Esa es la idea, porque el jugador es muy buen pie Que cuando se puede Tratamos de jugar Pero vos viste como es La vez metropolitana Un torneo muy difícil Que es muy regular para todos Tal Morón que tiene un ritmo importante Lo demás nos cuesta Así que bueno Sirvió para ganar en confianza Para meterse a alguien en la parte reducida Que es lo que pretendemos Y bueno, gracias a Dios Un resultado importante Eso es lo que te iba a mencionar Se metieron ahora en reducido Igualaron a Niña La Guayurquiza ¿Qué es lo que más te gustó De Barracos hoy? Y varios aspectos Por el momento Como dijiste Se manejó la pelota Se trató de jugar A la hora de correr Creo que corrieron todos Tanto los volantes Por afuera Que es lo que el técnico Les exige Lo están cumpliendo a la perfección Hubo momentos Que también ellos Domina Porque son un equipo Que maneja muy la pelota Pero bueno Creo que en los 90 minutos Barracos hizo las cosas Como para allá Se partió Y la última Eric Ahora siendo la base En el último puesto De reducido Me imagino El objetivo Es escalar lo máximo posible Para afianzarse Sobre todo Sí, por supuesto La idea es estar adentro Porque después A Carper El segundo con el noveno Tiene la misma La misma ventaja De jugar local Pero son dos equipos 11 contra 11 Por más que haya Que el chocado Segundo noveno Así que La idea es esa Me voy a tener reducido Y después Bueno Que sea lo que yo quiero Bueno Eric Felicitaciones Y que tengas Un buen Feliz cumpleaños Dale Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias